Fede, desconozco el juego de hoy, pero es un stream chingón. Ok, ok, este, el juego de hoy se llama Horizon Zero Dawn. Es una exclusiva de PlayStation que ya, pues en la primera mitad, me parece, de febrero, aquí tengo el calendario. En la primera mitad de... no, más bien la segunda. Iniciando la segunda mitad de febrero, o sea, el 18 de febrero, sale la secuela. Horizon Forbidden West. Pero como el juego es algo largo y como también vamos a armarle historia en un video, ya vamos a jugarlo, yo creo que ahorita ya, eh. Creo que dura arriba de 20 horas el juego. Es un juego que realmente a mí no me atrapó tanto. Yo sí lo terminé hace mucho tiempo en su fecha de salida, que no fue hace poco. La fecha de salida fue 2017. O sea, se hace 5 años. Se lanzó el juego, lo acabamos en aquel tiempo. Este, lo terminamos completito, solamente la historia. O sea, no fue completarlo al 100%, no fue platinarlo. Platinarlo creo que sí son 40, 50, 60 horas. Este, pero el juego lo terminamos, ¿no? Eh, no, les digo, no me atrapó tanto este tipo de juegos de mundos muy abiertos, como Horizon Zero Dawn, como que no son de mi preferencia, ¿no? Pero, este, dice uno lo terminó. No, sí lo terminé, sí lo terminé, Maximiliano. La historia, la historia al menos. O sea, el juego platinado, no. Pero la historia sí la terminé. Este, sí, por, por, más que nada, no son mi estilo de juegos, diría yo. No son mi estilo de juegos, es como que, no sé. Tal vez es muy mamón de mi parte, pero me abruma. Como que digo, ay, güey, está muy largo, cabrón. Bueno, vamos a jugarlo. Pero ya cuando se acaban, ya, ya, y los dejo. Pues ya cuando vi que, a huevo, ya salen los créditos, bueno, ya, bye. Como que ya me empalaga tan, juegos tantísimos largos, ¿no? Pero veo, veo que la gente, este, veo que a la gente le gustó mucho. A la gente le agarró mucho cariño. Creo que es similar o mayor el hype que tienen por, por lo que en su momento causó un Days Gone, por ejemplo. Days Gone, por ejemplo, hice la historia en un video y no esperaba que tuviera tanto apoyo. Y huevos. Mira nomás lo bien que le fue a ese video. Este, entonces creo que la gente de repente, como que sí pide que juguemos aquí el Horizon. Y el Horizon, sí, qué pedo con la historia en un video de Horizon. Oye, Fede juega a Horizon, no seas así, bla, 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 bla. Ok, vamos a volverlo a jugar. Vamos a ver, este, qué pedo. Pero fuera de mis gustos personales, el juego es muy bonito, güey. El juego es hermoso, el juego es, este, la neta es que el arte del juego está muy chingón y la historia también está buena. Entonces, este, pues vamos a darle y vamos a descubrir qué tal nos va el día de hoy. Yo hice mucho en el Zelda Breath of the Wild y resulta que solamente tengo, y se me fue el porcentaje. Pero saluditos, sí, solo tengo el veintitantos por ciento, dice. Y es que son juegos también, por ejemplo, el Zelda, el Breath of the Wild, yo lo jugué mucho. Y ya me abrumé, dije, no, no sé si hay un chingo de penejas que hacer. Bueno, ahí luego. Y pues ya nunca volví. ¡Suscríbete al canal!